¡Hola Happy Bakers! ¿Cómo están? En este video quise hacer algo un poquito más chistoso, unos mini pastelitos de emoji de papusita, o no sé la verdad cómo se llama o cómo decirle, pero fue un pedido muy especial de una persona que quiero mucho, que espero que te guste mucho este video y a ustedes también. Ya salió la película de emoji y quiero saber si ya la vieron o no, si les gustó, si me la recomiendan porque yo no la he visto. La verdad es que amo este emoji y no sé si me gusta el nuevo, no sé, los veo muy diferentes. Pero bueno, si quieres ver cómo hice estos mini pastelitos, quédate a ver este video. Esto es lo que vas a necesitar para hacer estos pastelitos. Cortadores circulares de tres tamaños diferentes. Una bolsita firme o manga pastelera y el cople o duya circular es opcional. Un betún, el que más te guste, yo lo voy a hacer de chocolate y te voy a dar la receta para que puedas hacerlo. Un poco de leche y chocolate para hacer una ganache y el bizcocho que más te guste. También utilizaremos un poco de fondant blanco con un plumón negro especial de repostería o si no, también puedes pintar un poco de fondant color negro. Primero vas a extender la mezcla del bizcocho en una charola o en un molde amplio. Puedes utilizar alguna de mis recetas o comprar harina preparada. Este betún es muy sencillo, solo hay que batir ligeramente la mantequilla. Agregar la cocoa con el azúcar glas y que se haga una mezcla arenosa. Y poco a poco se va a ir formando como una masita. Ya solo tienes que agregar las cucharadas de leche hasta obtener la consistencia deseada. Cortar tres tamaños diferentes por pastelito. Empareja cada bizcocho y vamos a arredondar las orillas por los dos lados. Al final la forma va a ser como de una hamburguesa. Repítelo con cada uno de los tamaños. Y ahora sí, es momento de armarlos. Puedes hacerlo como yo con la manga pastelera o también con la palita puedes ir poniendo una capa de betún entre cada bizcocho. Al final asegúrate que quede bien definida la puntita de hasta arriba. Ya ves que está como un poco inclinada hacia el lado izquierdo. Y velo refrigerando para que queden bien firmes. Amasa el fondant y extiéndelo para poder hacer los ojitos y la boca. Con un cortador retondo, o en este caso yo utilicé la parte de atrás de una duya. Vamos a cortar círculos y partirlos a la mitad para que quede la forma de la boca. Y para los ojos hice la parte de atrás un poco ovalada, de una duya más pequeña y no tan firme. Pero si no también lo puedes sacar con un cortador, con un cuchillo o hacer tu propio cortador. Dibuja el ojito o coloca otro óvalo más pequeño de color negro en el centro. ¡Yay! Ya solo nos falta hacer el ganache. Para este solo tienes que calentar la leche y agregársela al chocolate. Esperar un poco a que agarre la temperatura de la leche para que se pueda derretir y mezclar. Aquí lo más importante del ganache es que tiene que estar en la consistencia perfecta. No lo vayas a aplicar al pastel hasta no ver que está lo suficientemente fluido. Pero no caliente para que no afecte al betún. No debe de estar aguado. Si lo sientes muy muy aguado, mételo un tiempo al refrigerador. Y también si lo sientes muy espeso, entonces le puedes agregar tal vez un poquito más de leche caliente. Yo hasta lo colé para asegurarme que no tuviera ningún grumo. Ahora sí, la parte más divertida. Vamos a bañarlos en chocolate. Y si no lo disfrutaron lo suficiente, aquí está una toma más de cerca. Limpia con una espatulita la parte de abajo y vamos a colocarle los ojitos y la boca. Y listo, quedan bien tiernos, ¿no? Y aparte, para hacer una caquita, está deliciosa. Vamos a probarlo. Pues espero que me regalen un me gusta en este video. Que me comenten qué otros pasteles les gustaría ver o recetas nuevas. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal para nuevos videos. Yo soy Karla y hay que vivir felizmente dulce. ¡Gracias! ¡Gracias!